Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México ha sabido sortear en distintas ocasiones cualquier momento difícil y solicitó la Unión de los Mexicanos para sortear el escenario complejo que vive el país actualmente. El presidente Donald Trump firmó cinco órdenes ejecutivas para revivir la construcción de dos polémicos oleoductos y hacer más eficientes los procesos para valorar el impacto ambiental para los proyectos de infraestructura. En las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, nada estará por encima de los intereses de México y los mexicanos, sostuvo el canciller Luis Videgaray. La Corte Suprema de Reino Unido determinó que el Parlamento Británico debe votar si el gobierno que encabeza la primera ministra, Theresa May, puede iniciar el procedimiento de salida de la Unión Europea. Instagram anunció que sus usuarios en el mundo podrán hacer transmisiones de video en vivo a partir de la próxima semana. El mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al Premio Oscar por Mejor Cinematografía por su trabajo en la cinta Silence. La exposición Duffy Bowie, Five Sessions, la cual ha sido vista por más de 18.000 personas desde su inauguración en diciembre pasado, concluirá su estancia en el Museo de la Ciudad de México el domingo próximo. La Dimex, comunicación global.